Música Un sol que sonríe al iluminar, un valle que se te cabe, amigos felices al certificar, el llave sordo, tu sueño hará real. Música Solo el camino te llevará hasta tus sueños, a través de colinas y montañas, hasta un gran cielo, lleno de anhelos. Música La isla de sol, tu sueño hará real. Música Vamos, ven a soñar, fantasías hay imaginar. Música La isla de sol, tu sueño hará real. Música 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 ¡Gracias!